Estas son imágenes exclusivas de la cantante Shakira y el bombón español Alejandro Sanz, que sin duda alguna darán mucho de qué hablar, pues resulta ser que la barranquillera se encontraba en su casa del sur de la Florida, celebrando junto a sus padres el cumpleaños de una sobrina, y en medio de la velada familiar, llega Alejandro Sanz y se lleva a la cantante en esta moto acuática, ¿qué tal? Cabe mencionar que hace varias semanas no se ha visto a Shakira junto a su novio Antonio de la Rúa, por lo que se rumora que la pareja probablemente haya terminado, y Alejandro Sanz, como ya saben, está separado y en trámites de divorcio de la modelo Heidi Mitchell, por lo que muchos se preguntan si se estará cociendo algún caldo bien picante entre Shakira y Alejandro, pues a juzgar por las ardientes escenas del video musical de la tortura, canción que grabaron juntos, de que hay química entre ellos, la hay. Y aunque no nos consta que haya romance, todo indica que una relación estrecha sí que la hay. Y con estas imágenes ahora regresamos con el gordo y la flaca.